Bueno, pues no tiene salida, entonces la culpa siempre es de otro, hay una conspiración, es pues eso, el perianismo, la extrema derecha... ¡Qué boda sin la tía Juana! La extrema derecha, se me ha caído el boli la extrema derecha. La extrema derecha vale para todo, pero mira, para mí, que ya he visto mucho y he vivido mucho, esta es una de las cosas más repugnantes que he visto en toda mi vida profesional, porque antes ya era muy pequeña, empecé muy pronto, de verdad, en toda mi vida profesional no he visto un asunto más jorobado que este, que me dé más pena la chavala, que me dé más asco el político este, esta, el Puch, el que también, como habéis publicado en Libertad Digital, al final tampoco hizo nada a sabiendas de que se estaba cociendo todo esto, o sea, que es que aquí hay más gente implicada, ya veremos cómo acaba, pero es tan repugnante que una niña de 14 años a la que nadie cree cuando el mensaje de estas mujeres siempre es el hermana, yo te creo, claro, debe ser que creen a unas y a otras no, que tuvo que entrar, que acabó no como víctima, sino como verdugo, esposada en una sala de tribunal, dices, pero, pero, de verdad, os habéis vuelto locas, estáis tumbadas o qué pasa aquí, ¿no? Y después ya, después de eso, que me parece que de verdad es repugnante, es, por favor, o sea, que caiga todo el peso de la ley, que pase todos los trámites judiciales, pero que esto acabe en serio con, más allá de una imputación, porque me parece espantoso que puedas tapar unos abusos a una menor tutelada por ti, por tu marido, o sea, que en ese momento eras un marido. Totalmente. Tú eres politólogo, no eres sociólogo. Las dos cosas, sí. Las dos cosas. ¿Tú crees que les funciona este tipo de argumentos? Oye, le han pillado a mi entonces marido. Oye.